Conforme por la cantidad de chicos que ya están inscriptos, hoy comenzamos una etapa de entrega de más de 4.000 kits escolares, una inversión importante, los cursos de capacitación que se van a dar en todas las ciudades, la entrega de fotocopias gratis. Es un combo bastante importante por la seriedad que se le da en el tema de educación, con las secretarías de nuestro gremio hemos analizado cuánta inversión tenemos que hacer, se han hecho una inversión más de 18 millones de pesos para que todas las ciudades hoy comiencen a entregar, ustedes ven la calidad de los kits escolares, de los guardapolvos y van a ver en el transcurso de estos días también los cursos importantes que estamos dando en las escuelas de nuestro gremio. Más de 30 productos tiene el kit escolar y de la mejor calidad, siempre hemos tratado de ver y tener esa línea que el gremio de comercio dé buena calidad. Junto con DIARCO y nuestro concejal estamos trabajándolo porque son empresas privadas que cumplen, que tienen trabajadores registrados y creo que Maxi Consumo si tenemos una oportunidad de darle un análisis de lo que se está necesitando, dónde va a estar la ubicación, Maxi Consumo estaría ubicándose acá en la ciudad de Treleo que tiene puestos de trabajo, más de 80 puestos de trabajo, conozco a los dueños, he hablado con los dueños, así como el mes que viene se están inaugurando dos comercios importantes en Puerto Madryn, vamos a seguir inaugurando acá. Siempre donde hay un trabajo formal, siempre donde hay un trabajo registrado, está contando con el apoyo y el respaldo y sobre todo el asesoramiento de este gremio que por muchos años lo tenemos.